Amigos, bienvenidos a esta Subtribuna Pública. Nos encontramos en la Universidad La Salle Cuernavaca y nos hace el favor de estar con nosotros su rector, el maestro Ángel Elizondo López. Maestro, muchas gracias por recibirnos. Muy buenos días, muchísimas gracias por esta nueva oportunidad de platicar con su auditorio. Gracias. Oye, maestro, acabamos de enterarnos de que Finpes vino y los volvió a acreditar. ¿Nos quiere explicar cómo fue ese proceso? Sí, es un proceso que iniciamos desde el 2007 con la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, la Finpes, que precisamente se encarga de los procesos de acreditación. En este caso, en esta ocasión, con la visita de representantes de Finpes, expertos en educación de instituciones, igualmente acreditada, se hace una valoración diagnóstica de la situación de la universidad y se ratifica la acreditación que dura cinco años. Nosotros la obtuvimos en su máximo nivel en el 2012 y eso provocó que en el 2017 se iniciase otra vez el proceso completo de revisión de la operación de la universidad en todos sus órdenes. ¿Qué nivel está la Universidad de la Salle de Cuernavaca? Estamos ratificando el máximo nivel de Finpes, que es la acreditación licellana. Hay tres niveles, que es una acreditación con observaciones, una acreditación y la acreditación licellana que garantiza que reunimos todos los requisitos que marca en sus circulares la Secretaría de Educación Pública para las instituciones de educación superior particulares. Por ejemplo, hay un requisito muy particular que es que el 33% mínimo de las horas impartidas por maestros en licenciatura tengan grado superior, sea de maestría o de doctorado. Maestro Ángel Elizondo López, ¿cuántos años tiene la Universidad de la Salle de Cuernavaca acreditada por Finpes? Acreditada por Finpes desde el 2010. Nos llevó poco más de dos años todo el proceso de la primera acreditación, pero en esa ocasión, en el 2010, nos dieron la acreditación con algunas observaciones mismas que resolvimos y en el 2011 nos dieron el nivel de acreditada. Todavía no cumplíamos alguno de los criterios y fue hasta el 2012, durante el mes de abril, que conseguimos el máximo nivel, que es la acreditación licellana. Es decir, cumplíamos con el 100% de los requisitos. Duró cinco años y desde el 2017, finales del 2016, empezamos el proceso de ratificación de ese nivel y obviamente cumplimos al 100% los requisitos, los mejoramos en forma considerable y eso hace que ratifiquemos el máximo nivel de acreditación de la Finpes. Pues eso es muy importante, pues desde luego para la universidad, pero para los padres de familia que saben dónde deben de llevar a sus alumnos para lograr la educación que uno siempre busca, ¿no? Claro. Y hay que destacar el esfuerzo de la Secretaría de Educación a nivel federal, estatal, en donde se sigue trabajando porque cada día más instituciones tengan este nivel de acreditación, sea en la modalidad Finpes en instituciones particulares, sea la modalidad Anuyes en las instituciones públicas y que también en paralelo sigamos los procesos de acreditación de cada una de las licenciaturas y posgrados que ofrecemos, que es un proceso paralelo que va de la mano y en donde también estamos trabajando intensamente en la Universidad de La Salle. Maestro, la acreditación por carrera, ¿está por venir? Sí, es un proceso paralelo. Prácticamente la acreditación institucional garantiza la calidad de cada una de las licenciaturas, de cada uno de los programas, pero es un proceso de revisión particular para garantizar que a nivel de cada programa contamos con la infraestructura, talleres, laboratorios, maestros, de la calidad óptima para impartir ese programa. Es un proceso de validación. ¿Esa acreditación es opcional? Obviamente ahorita es opcional, pero siempre la Salle ha tenido el interés de que la misma sociedad civil, los colegios profesionales, las instituciones vinculadas a cada una de nuestras carreras sean las que garanticen y filtren la calidad de nuestros egresados. Fue muy significativo en alguno de los capítulos que manejó Finpes, su reunión con empleadores. Es un focus group en donde platican con cada uno de los empleadores por carrera y validan el perfil de egreso de nuestros estudiantes. Y cuando encontramos la aprobación de quien emplea a nuestros egresados, pues es la garantía de que estamos formando personas útiles para el desarrollo económico y social de la Salle. Maestro, la Universidad de la Salle, bueno, tiene muchos años de estar apoyando a la comunidad que la rodea, al Estado y fuera del Estado de Morelos, en el trabajo social hacia la sociedad. Tengo entendido que durante muchos años, incluso en el Estado de Guerrero, se ha apoyado a una comunidad. Pero, dado los sismos del 19 de septiembre, creo que ahora va a iniciar una nueva labor dentro del Estado. ¿Nos quiere hablar sobre eso? Sí, claro. A partir de los sismos del 19 de septiembre, nuestra comunidad, alumnos, maestros, padres de familia, vecinos, nos lanzamos a la tarea de apoyar. Primero con un centro de acopio y después ya en nueve comunidades en particular de nuestro Estado. Y la idea era que a partir de este inicio del 2018, seleccionáramos a una de esas nueve comunidades que por sus características pudiese recibir el apoyo multidisciplinario de toda nuestra universidad. Y precisamente la era un municipio, una comunidad de 600 personas, de 600 habitantes, una comunidad muy compacta, en donde encontramos el perfil idóneo para iniciar los trabajos. ¿Y con qué trabajo se va a iniciar? ¿Cuáles van a ser los rurros? La misma comunidad seleccionó que con el apoyo de la universidad y particularmente de las escuelas de ingeniería y de arquitectura ayudásemos a resolver junto con ellos el problema de un puente que tuvo algún problema derivado del sismo, un colapso parcial y que en épocas de lluvias les impide el tránsito entre las dos partes que forman esa comunidad que está atravesada por un río. Esa fue la primera necesidad que plantearon y en segundo lugar hablaron de algunos talleres de formación para señoras, para niños, en donde pudiésemos apoyar el proceso educativo de esa comunidad. ¿Algunas otras organizaciones de nivel social podrían sumarse a ese tipo de trabajos en esa área? Claro que sí, al ser un trabajo multidisciplinario. Ya la misma Universidad La Salle México y la Universidad de La Salle Bajío en León, Guanajuato, se sumaron y van a participar con alumnos y apoyos de dichas comunidades a resolver el problema de esta comunidad que será la primera. Y una vez que satisfagamos, digamos, las principales necesidades iremos a otras de nuestro Estado para seguir sumando el apoyo al Estado de Morelos como parte que somos de dicha comunidad. Pues eso es muy importante porque está como ejemplo la escuela comunitaria, ¿no? Que ya hace varios años esta universidad formó... Estamos cumpliendo 15 años de dicha escuela comunitaria aprendiendo juntos y la verdad ha sido y sigue siendo un orgullo porque son 300 personas de la comunidad que se suman a las muchas que han recibido formación a través de nuestros alumnos que se convierten en maestros para dar a esta comunidad lo que aprendieron. Pues no cabe duda de que la base, la sallista de estas universidades que se encuentran en todo el mundo y en México tienen más de 100 años, ¿no? de ya estar trabajando de esa forma social Desde 1905, la sallista en México y iniciando en Puebla, ahorita pues está en muchos estados de la República con colegios primarias, secundarias, preparatorias y 15 universidades que nos sumamos al trabajo de la sallista en el mundo. Maestro Ángel Elizondo López, usted como máxima autoridad de esta universidad, ¿un mensaje para los padres de familia de esta sociedad morelista? Y agradecerle la confianza tanto en preparatoria, en universidad como en posgrado, en educación continua su confianza porque esta universidad no sería nada sino por esa confianza que hace que cada día tengamos más alumnos en diferentes niveles y que se sumen como personas de bien al trabajo social, económico y político de este estado de Morelos. O sea, indivisa a mano. Estamos todos bajo ese lema de indivisa a mano en lo que está unido.